Y así estamos disfrutando de todas las hermosas canciones en este bonito escenario con la auténtica reina del amor, Mónica Cajas y los líderes del escenario Y para mi gente bonita del centro del Perú, vamos ahora Cervecita blanca, cervecita negra Testigos eternos de mi sufrimiento Cervecita blanca, cervecita negra Testigos eternos de mi sufrimiento Así será mi cruel dolor y mi sufrimiento Para llorar por un amor que me ha engañado Así será mi cruel dolor y mi sufrimiento Para llorar por un amor que me ha engañado Cervecita blanca, cervecita negra Cervecita negra, ayúdame a olvidar a ese mal amor No lloro porque te vas, sino por el tiempo que me hiciste perder Ya no sufres, corazoncito, así es la vida Borracha me dicen, borracha me llama Será por tu culpa y no se reñizó Borracha me dicen, borracha me llama Borracha me llama Será por tu culpa, lindo guanunqueño Así será mi cruel dolor y mi sufrimiento Para llorar por un amor que me ha traicionado Así será mi cruel dolor y mi sufrimiento Para llorar por un amor que me ha traicionado Nadie sabe por qué yo tomo Nadie sabe por qué yo sufro Solo dicen que soy borracha Solo dicen que soy perdida Nadie sabe por qué yo tomo Nadie sabe por qué yo sufro Solo dicen que soy borracha Solo dicen que soy perdida Y a ver la gente linda que está tomando su cervecita Con las botellas arriba, botellas arriba ¡Epa! ¡Epa! Y para Don Aníbal y Marcelina González en Cuervo Perú Y como baila el señor Matías Y esposa, Modesta Quiste Conde Y nos vamos a Lima en Guayacán ¡Epa! ¡Epa! Así, 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 así se goza el corazón Y para Yesenia Cajas, a ver Yesenia ¡Una vueltita! ¡Una vueltita sensual! ¡Una vueltita sensual! ¡Una vueltita sensual! ¡Una vueltita sensual! Y para Jenny, Elba, Johnny, Noemi Jesse, Pechi, Rolling Eduardo, Eric y Rosita Y para Brian, la fue y Moreno ¡Eso sí! ¡Como zapatea! Y para Rosita y su pequeñita ¡Samanta! ¡Eso! Y ahora yo quiero ver a todo el mundo con las palmas arriba ¡Palmitas arriba! ¡Palmitas arriba! ¡Palmitas arriba!